Y muy buenas chavales, en este vídeo vais a ver mi primera victoria y vais a ver un trocito del anterior vídeo de Warzone que subí, que lo subí mal y lo borré y así que vuelvo a subir un trocito que quería que quedara por aquí subido. Y bueno, antes de empezar a ver el vídeo, que vais muy cortito, deciros que estoy en directo, la primera línea de la descripción, estoy en directo en Twitch, jugando con Peñita, intentando ganar otra partidita en Warzone, acabando con estilo como vais a ver en este directo. Así que nada chicos, pegadle un like, dejadme un comentario, suscribiros y nada, nos vemos en el directo, chao. Joder, de verdad chicos, con esta actitud a gusto jugar, ¿eh? No dais cuenta, ¿no? Cómo es que la gente te... Esta es la actitud que tengo que tener todos los días, chicos, claro que sí. Aún me siguen aplaudiendo. ¡Puto! ¡Puto! ¡Pero qué mierda, tío! ¡Puto! ¡Esto es una mierda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí que voy a ganar, joder! ¡Estoy dentro! ¡Me cago en tu puta! ¡Esto qué mierda es, tío! ¡Uh! ¡Hijo de acud! ¡No me lo creo! ¡Puto! ¡Pero si te he dado! ¡Hijo de puta! ¡Pero me cago en tu santa madre! ¡Pero cómo coño le meto un escopetazo! ¡Es que no quiero jugar el gulab! ¡No quiero! ¿Cómo le meto un escopetazo y un colazo y no lo mato, tío? ¡No está bien el juego! ¡No está bien! ¡Que te jodas! ¡Bum! ¡Trinturado! ¡Que soy un animal, señores! ¡Madre mía! ¡Que soy una mierda, de verdad! ¡Soy malísimo! ¡Pero dejadme que me lo crean, por favor! ¡No es para tanto! ¡Ah! ¡Que mierda! ¡Que te jodas! ¡No, eh, no! ¡Eh, no! ¡Que a mí eso me lo han hecho muchas veces! ¡A mí también me da rabia que me maten así! ¡Pero yo tengo que ganar! ¡Estoy seguro que ha ganado una! ¡Gilipollas! ¡Y me cago en tu puta madre otra vez! ¡Otra vez! ¡Tú puta madre! ¡Es que no sé por qué hago esa mierda! ¡Es que no ves como soy tonto! ¡Sí, han saltado dos! ¡Hijo de puta! ¡Está arrebentadísimo! Vale. ¡Cogerle la pasta! ¡Eliminados todos! ¡Eh, otro! ¡Eliminado! ¿Dónde? ¡No! ¡Bien, bien, chicos! ¿Puedo revivir a Eddie? Vale. ¿Dónde hay un carro por aquí cerca? Vale. Voy a revivirle así súper loco. Voy a revivirle, ¿eh? Voy yo solo así con la moto. Paro, lo revivo y fuera. ¡Te vuelve, te vuelve, te vuelve! ¡Ah, ya está! ¡Ya lo reviví! ¡Ah, ha vuelto! ¡De puta madre! ¡De o no! ¡Bien, Eddie! ¡Grande! ¡No había caído en ese volar! ¡Claro, tío! ¡Se han tirado! ¡Se han tirado aquí! ¡Se han tirado aquí! ¡Se han tirado aquí! ¡Se han campear, chicos! ¡Se han tirado aquí, chicos! ¡Uuuh! Arrojadizo nano y armita, nene. ¡Queda uno! ¡Queda uno, eh! ¡Queda uno, queda uno, chicos! ¡No, no, no veo! ¡Me voy a matar arrojadizo! ¡Vamos! ¡Lo he matado con la puta ballesta, joder! ¡Claro que sí, Yesone! ¡Claro que sí, joder! ¡Bien! ¡Bien, equipo! ¡Somos un puto equipo ganador, joder! ¡Somos un puto equipo ganador, joder! ¡Ya llevaba tiempo queriendo ganar así! ¡Claro que sí, chicos! ¡Partididadita! ¡Ballestita, tita! ¡Que le he metido al tío! ¡Claro que sí! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¡Jugando con mucha cabeza, eh! ¡A ver! ¡Yo siete! ¡No, tú siete! ¡Yo cinco! ¡Y Erick cinco! ¡De puta madre, nano! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Uno! ¡No!